La relación que hay con Luis Coronel también es muy especial porque en los inicios hicimos algunas presentaciones juntos. Llegó un momento donde le empezó a ir tan bien que me sentí orgulloso porque había tenido unas pláticas con él de lo que en realidad se iba a topar en esta carrera, ¿no? Así es. No, te quiero dar las gracias. Yo creo que siempre no me llevaba machín y en la gira, ¿te acuerdas aquella gira que platicábamos y todo el rollo? Y siempre que nos miramos, siempre él se acuerda de todos sus consejos que le di yo. Y ha nacido una amistad porque ha venido hasta mi casa. Siempre me siento muy afortunado que atiende a Lupita cada vez que él va a cantar a Arizona. Es el único artista que a mí me ha dado un consejo. Que se ha sentado y me ha dicho Luis, tienes que hacer las cosas de esta manera. Las cosas incorrectas me las ha dicho usted. Nunca hubo ese artista que me dijera Luis. Felicidades por todo lo que tú has logrado. Por estar en donde estás ahorita. Al contrario, única persona que he sido, única artista que he sido usted, lo he admirado por esa persona. Siempre ser como usted ha sido conmigo. Y la sonrisa que le has regalado a Lupita, o sea, no tiene impresionante porque Lupita, mi sobrina, fue un fanático machín. Me puse contento, ¿no? Porque en este momento deberían estar las personas y los artistas que han estado conmigo. Y bueno, usted tío, pásale bacán. Se lo presento. No sé si ya le ha saludado. Sí, claro. Sí, cómo no. Hijo de mi compadre, bueno, tenemos un compromiso. ¿Cuánto va acá, papá? Tenemos un compromiso con su papá nosotros y él le está echando muchas ganas. El niño, aunque ustedes lo vean sonriente, tiene muchas dudas todavía de qué fue lo que pasó con su papá. Entonces, la música creo que le está ayudando, él se está cubriendo con este legado que le dejó su papá. Y lo va a hacer muy bien, yo le tengo muchísima fe y mientras yo pueda apoyarlo, yo voy a estar aquí. Y él ayer estaba nervioso, yo también. ¿Y ayer qué consejo te dije? ¿Que te acuerdas a tu papá? ¿Qué te dije? Me he recorrado a mi mamá, él le pidió que ya no tenía nervios. Y que le dé gracias a tu papá porque gracias a él tienes vida y te heredó, te heredó lo de la música. Él está echando ganas y, cuando no quiere estudiar, vamos a te vamos a aventar aquí al ruedo. Él está ahorita necesitado de eso, de personas que lo arropen con consejos y que le quieran dar algo para bien. La escuela es número uno, si tienes el tiempo en hacerlo, o sea, dedícate a él porque es lo que te va a dar aprendizaje, lo que te va a dejar saber más de la vida. Y acuérdate que aprender siempre es bueno para tu vida, para tu persona. Así que leer y ir a la escuela, vas a aprender. Yo no dudo que el público de Coparetito va a apoyar al niño, pero tiene que tener la escuela porque esto no es para siempre y solamente tiene 14 años hasta el momento.